Y hoy recibimos a Alejandro Carrizo, escritor, editor, dramaturgo, entre un montón de otros roles, porque últimamente estás haciendo un poco de todo. Muchas gracias Ale por venir. No, gracias a vos. Y el motivo principal es que se estrenó en febrero una propuesta de radioteatro en donde rescataste la historia de una mujer, Viva la Matria, y la propuesta fue conocer la historia de María Parda y de su importancia, la importancia que tuvo esta mujer dentro de lo que fue la independencia. María Remedios del Valle, la parda. Le decían la parda porque era afro y medio descendiente entre afro e indígena. Fue la capitana del ejército del norte de Belgrano. Se rescató después de muchos años en vida. Ella fue una mendiga. Estuvo, digamos, en la calle hasta que la reconocieron después de mucho tiempo y le dieron una pensión y se murió rápidamente. Pero fue la capitana de Manuel Belgrano en el ejército del norte. Estuvo con sus hijas en Huaki, en la batalla de Ayohuma, asistiendo a los heridos, pero también combatió en el frente de batalla. Fue una cosa muy importante. Y fue, bueno, por el patriarcado, por el machismo, fue silenciada de madera negra. Tenía toda la cualidad de mujer negra. Así que, bueno, está rescatada por estos nuevos historiadores, por Felipe Piña y otros historiadores. Y nosotros... ¿Cómo llega la historia, vos, Ale? ¿Cómo te da la inquietud, surge la inquietud de decir, bueno, quiero resfatar esta historia y visibilizar esto? Al menos un fragmento de lo que nos ha dejado la historia relacionado al género femenino, al género de las mujeres. Sí, el gobierno nacional decretó este año el año de la Parda María. Nosotros ya habíamos puesto el personaje en el 2018, en el romance del Éxodo, la radionovela que tuvo 15 capítulos, y ya aparece ahí la Parda María como personaje en Radio Universidad y en varias radios que pasamos en el radioteatro. Ahora quisimos profundizar y nos presentamos un concurso y ganamos el concurso de dramaturgia del NOA del Instituto Nacional de Teatro y, bueno, aceptamos la propuesta del Teatro Mitre de ponerla y pusimos la radio en el teatro. O sea, no fue una obra de teatro, sino fue una puesta de radio, ¿no? Y ahora vamos a entrenar cálculo que en dos semanas en Radio Universidad. Buenísimo. Y si es que no pudiste verla, porque además era con entrada libre y gratuita. Sí, sí, sí. Para poder disfrutarlo. Sí. Has leído mucho y además escribís mucho, qué importancia o qué relevancia notás que tiene la figura femenina dentro de la historia, ¿no? Dentro de esto que hacíamos mención. Hay una historia contada, la tradicional, que muchas veces omite el protagonismo que han tenido las mujeres a lo largo de la historia. Para vos. Bueno, no solo para mí, digamos, para los historiadores. La mujer ha sido muy importante acá en esta zona del NOA en la batalla de la independencia. Hay nombres importantes, Macacha Güemes, Juana Zordoy, Manuela Pedraza. Lo que es el NOA ha estado en protagonismo muy importante, la mujer como ayuda de los ejércitos, sobre todo en la parte de inteligencia. Ellos hacían infiltraciones en las tropas invasoras y sacaban información, se disfrazaban de vendedoras. No, porque siempre se las relacionan en ese contexto, pero con lugares de cuidado, o con la enfermería, o con la cocina, ¿no? Se las ha visto quizás más en otros lugares, pero también existen estos otros fragmentos. Sí, sí, se ve que hay lugares, hay momentos en que no solo han tomado las armas, sino que han tomado las armas más que los hombres. Hay una anécdota que la cuenta también Felipe Piña, que en la batalla de Tucumán, una de las esposas de un hacendado tucumano, que estaba a favor de los españoles, le dice, Pío Tristán le dice a Garmendia, que es el hacendado, que prepare una fiesta para después de la batalla porque iba a ganarle a Belgrano. Entonces le dice él a su esposa, ¿por qué no preparas la fiesta? Sí, le dice ella, voy a preparar la fiesta, pero ¿sabes qué? Voy a preparar una horca para el invasor y va a ser tejida con los cabellos de todas nuestras mujeres. Es decir, es un protagonismo muy, muy, muy fuerte. Bueno, lo que tratamos de hacer es didactizarlo a través del teatro o el radioteatro. Así que bueno, yo me especialicé en mujeres. ¿Te está gustando ese género? No, además me especialicé en mujeres porque hemos ganado un premio el año pasado muy importante para Jujuy, muy importante para mí, que es el premio del Teatro Nacional Cervantes, el primer premio entre 90 obras. Y es una mujer, es Micaela Bastida, la esposa de Tupac Amaro. Bueno, la obra se llama Micaela, un continente y se estrena ahora el 4 de julio en Jujuy. Y bueno, todas las mujeres, la música la hace Micaela Chao, que bueno, tenemos muchas... Y yo desde siempre vengo tratando el tema femenino, hasta en las ambas, ¿no? Jujuy, mujeres. Hasta en las ambas, es verdad, es verdad. Hace rato venís ahí como enviando para ese lado. Que no es casual. O sea, la mujer lo que hace es tener un gran protagonismo en la transmisión de la cultura, en el desarrollo de la cultura y en el cuidado de la cultura. Incluso con los hijos, dentro del hogar, pero fundamentalmente en la historia, ¿no? Así que bueno, venimos haciendo eso. Ya estuviste lanzando un par de anticipos de lo que se viene. Sí. Ya como para ir finalizando, comentame acerca de esos proyectos que tenés por ahí en el tintero. El estreno de Micaela Uncontinente, que es el 4 de julio, y vamos a empezar con el mismo grupo, los de mi orgo, que estrenamos Viva la Matria. Calculo que en dos o tres semanas saldrá por Radio Universidad. Y vamos a encarar una obra de teatro. Esto es Teatro Teatro, que se llama Oniricidio, que también ganó un premio del Instituto Nacional de Teatro. Muy bien. Eso por ahora. Ya es un montón. Mira, en este año que no sabemos lo que va a pasar. Sí, sí, sí. Espero que se pueda, te iba a decir eso. Por el momento estamos trabajando mucho, produciendo mucho, escribiendo mucho, y bueno, con un grupo hermoso como los de Miurgos. Déjame nombrarlos porque son encantadores. Silvia Gallego, Juan Castro Oliveira, Anita Iraola, mi hija Julia Carrizo. Claro, te vienen acompañando ya hace rato. Fabián Gorena, que es un gran locutor. Bueno, es un grupo sólido, muy lindo. Y bueno, estamos contentos con estas incursiones en la historia de Jujuy. Tu cercanía con la letra y con el lenguaje, no voy a dejar de preguntarte qué pensás acerca del lenguaje inclusivo. Ahí en breve, como para... ¿Qué te sucede? Yo creo que el lenguaje no es inclusivo, ni exclusivo, ni excluyente. Yo creo que son las movilidades sociales, culturales e históricas. La cultura es dinámica. Ya tendremos otra movilidad. Qué sé yo. Por ahora es esta, bueno, la aceptemos y sigamos adelante. Pero no nos quedemos solamente en el lenguaje. Porque aquí, evidentemente, si hubo un cambio en el lenguaje, es porque pasó algo en la sociedad, digamos. Así que sí está pasando algo, está cambiando. Entonces repercute en el lenguaje. Pero el centro no es el lenguaje para mí. Buenísimo. Muchas gracias, Ale. Un placer siempre verte. Gracias. Gracias.